Las comunidades de especialistas, cuando menos en ciencias humanas y sociales, más allá de los periodos de crisis. Esto sí que lo admitía Kuhn, pero decía que una vez accedido a una situación normal, pues el nuevo paradigma hegemónico hacía innecesario el debate. Bueno, no lo decía con estas palabras, pero al diferenciar entre periodos de ciencia extraordinaria y de ciencia normal, pues parecía como obvio que el debate era propio de los momentos de crisis, de los momentos de ciencia extraordinaria. Nosotros defendemos, por nuestra propia experiencia, de que no es así, al menos en aquellas disciplinas más vinculadas a la sociedad, a la política y a la cultura, el debate se agudiza en los periodos de crisis, pero debe continuar en los periodos de normalidad. Y en tercer lugar, y eso es sorprendente, establecemos la relación entre comunidades especialistas y sociedad civil y política. Es sorprendente porque Kuhn, curiosamente, que recoge de los historiadores, incluso del propio marxismo en determinados conceptos, lo sepa o no, sin embargo, en este sentido, le presta escasa atención a la influencia que sobre las propias comunidades académicas tiene la sociedad política y la sociedad civil del tiempo en el que ellos viven. Y eso, en el caso de la historia, en el caso de la sociología, de las ciencias, de la educación, y yo diría incluso de ciencias de la naturaleza, pero bueno, sí, donde no cabe duda de que no se puede separar la formación de paradigmas en una comunidad especialista y con el mundo que nos rodea, y luego, en el caso de las ciencias humanas y sociales, eso no lo tiene excesivamente en cuenta. Probablemente, probablemente no lo tiene en cuenta porque su atención está siempre muy fijada, muy fijada en la ciencia de la naturaleza, en la física, en la química, en la biología, etc. más que en las humanidades y las ciencias sociales. Bueno, y el tercer concepto, que es, digamos, el concepto por el que fue más conocido, Kuhn, que es el concepto de revolución científica. Él dice, viene a decir, simplificando mucho, que las disciplinas no evolucionan por acumulación, sino por rupturas. De ahí que usa el término revolución para referirse a los cambios de temas, enfoques, en definitiva, de paradigmas, en una comunidad de especialistas en un momento determinado. Entonces, ahí es donde teoriza sobre periodos de ciencia normal y de ciencia extraordinaria en una comunidad de disciplina, en una comunidad de especialistas. Los periodos de ciencia extraordinaria podríamos llamarles periodos de crisis. No cabe duda que venimos, por lo menos venimos de un periodo de crisis en la historia y en las ciencias sociales, que Kuhn llamaría de ciencia extraordinaria, y a los periodos de ciencia normal, pues bueno, son momentos en que no existen crisis. Entonces, nosotros la rectificación... Bueno, él dice que un paradigma hegemónico, si queréis, un paradigma común, o los paradigmas compartidos por una comunidad de especialistas, entran en crisis cuando, digamos, se producen anomalías, es decir, avances de la investigación empírica, que no son animados con estos paradigmas compartidos o que entran en contradicción con esos paradigmas compartidos. También se puede ver de otra manera. Es decir, unos paradigmas compartidos, según todo, atraviesan por una ley, o sea, cumplen esa ley de rendimiento decreciente, es decir, con los paradigmas no se producen conocimientos nuevos. Por lo tanto, se pasa un periodo de realidad de paradigmas donde unos quieren continuar con los anteriores, otros proponen paradigmas nuevos, y eso se puede prolongar durante un tiempo hasta que se llegue a una situación de ciencia normal, donde otra vez una serie de nuevos paradigmas compartidos, o un paradigma o un nuevo paradigma común, pues garantiza la productividad y el funcionamiento interno de esa disciplina. Incluiríamos dos rectificaciones al concepto de revolución científica en KUM. Una es referida a esa alternancia entre periodo de acumulación y periodo de ruptura, y otro referido a la propia relación del investigador, de la propia disciplina en esta alternancia entre periodo de ciencia normal y periodo de ciencia extraordinaria. En el primer caso proponemos que se tenga en cuenta que todo cambio de paradigmas supone continuidad y discontinuidad respecto de los paradigmas anteriores. Es decir, que hay cosas que continúan y que hay cosas que cambian. Naturalmente las que continúan lo hace en un contexto paradigmático distinto del original, o al menos debería ser así. Y esto lo defendemos desde dos experiencias. Una como historiadores, otra como historiógrafos. Como historiadores porque el concepto de revolución, según los últimos análisis, se ha hecho más complejo. Es decir, los estudios sobre la revolución francesa, por ejemplo, nos han llevado a la conclusión que hay elementos nuevos y elementos antiguos en el nuevo sistema que crea la revolución. Y en el caso francés es muy evidente porque después de los jacobinos, naturalmente viene Termidor y después Napoleón Bonaparte. Es decir, después de la revolución viene la reacción sobre la base de que sabemos que para los que hemos vivido esos debates en su momento, que el concepto de revolución permanente de León Trotsky, muy voluntarioso y muy gustoso para los que éramos jóvenes revolucionarios, en ese momento, pues no se corresponde con la historia. La historia demuestra que después que no hay un país que aguante una revolución permanente indefinida, una revolución indefinida, sino que la propia sociedad necesita un momento que en el peor de los casos fue de reacción o por lo menos de estabilización del fenómeno revolucionario en esquemas estatales, en esquemas que si estuviéramos aplicando a la evolución de la sociedad la teoría de Cunha llamaríamos de sí se anormal, etc. Entonces, en ese sentido es cuando se ve en ese momento todo lo que se ha heredado al sistema anterior. Es decir, la sociedad, la política no soporta una vuelta de tortilla, aunque la vuelta de tortilla es necesaria para que algunos cambios sobrevivan cara al futuro. Es que esto es lo que no tienen razón los que piensan que el fracaso de las revoluciones justifica las reformas, ¿no? Como la única vía para cambiar la sociedad. Porque las reformas nunca hubieran triunfado sin planteamientos revolucionarios. Y eso vale tanto para la sociedad como para la evolución de una disciplina. Es decir, que el palo cuando lo llevas hacia el otro extremo lo tienes que llevar bastante hacia el otro extremo para que quede un poquito desviado de la posición que tenía al principio. Eso es una ley histórica que tiene que ver con la inercia de las sociedades que también podríamos hablar paralelamente de una inercia de las comunidades académicas. Y lo que lleva muchas veces al que quiera cambiar quiere cambiar en exceso y después se produce un pacto entre lo viejo y lo nuevo y eso es lo que da lugar a la nueva realidad. Sea una realidad disciplinar sea una realidad histórica. Ha habido un fenómeno historiográfico bueno, sigue todavía en vigor en las últimas décadas del siglo XX que se llamó el revisionismo que nació alrededor de la revolución francesa y después se extendió a la inglesa también a la revolución rusa, etc. Sobre la base desde posiciones generalmente conservadoras de aniquilar el concepto de revolución en la historia y de explicar que lo que hubo es más bien continuidad. Es decir, que se parecía más venía a decir Napoleón buena parte a Luis XVI que a Robespierre. Lo cual no es verdad históricamente, obviamente, pero sobre todo si la comparación es con Robespierre y no con Dardón. Pero de todas las maneras eso trajo como bueno de que nos obligó a revisar el concepto de revolución de una manera más compleja. Toda la revolución el resultado final es un resultado mixto donde lo viejo y lo nuevo se combinan. Y como historiográfico lo sabemos muy bien porque las nuevas historias surgidas en los años 60, 70 sean versión de Anale sean versión marxista sean versión neopositivista de la nueva historia económica lo viejo y lo nuevo se combinan en principio a favor de lo nuevo naturalmente pero eso no lo supimos ver en su momento o no se quiso decir en su momento. Por lo tanto es muy importante ver que detrás de las revoluciones científicas hay también continuidad. Aunque claro en los momentos de cambio predomina naturalmente la ruptura sobre la continuidad pero no por eso es una cuestión baladí estudiar cómo se combinan ambos factores la reforma y la revolución la continuidad y la discontinuidad en los cambios disciplinales. Eso es muy importante si a diferencia de Kuhn nosotros nos consideramos parte activa de los cambios disciplinales que estamos viviendo y ahí es donde nos separamos de Kuhn y pensamos por nuestra propia cabeza. Es decir ¿qué sucede cuando vivimos un momento como el actual de cambios históricos que a su vez son cambios que inciden en la universidad y nos obligan a enfrentarnos con debates y con cambios en nuestras propias disciplinas? Pues que de ahí podemos hacer dos cosas como los historiadores clásicos que decían que hay que esperar a que los procesos históricos terminen para poder estudiarlos el mito positivista de que es necesario que pasen 50 años para ser analizados con imparcialidad con objetividad con un acontecimiento histórico y eso aplicado entonces a nuestra disciplina quiere decir que si nosotros vivimos como se vive digamos que más bien en los años 80 o 90 una crisis en la historia y en todas las ciencias sociales podemos optar bien por esperar a que ese proceso de cambio termine para poder estudiarlo o bien estudiarlo sobre la marcha y ser parte activa de ese proceso de cambio esta opción no se la planteó Kuhn y es una cosa nueva que nosotros añadimos rectificando sus conceptos de paradigma comunidad especialista revolución científica lo necesitamos para saber de donde venimos donde estamos y a donde va en este caso la disciplina de la historia pero también eso sería aplicable a otras humanidades y otras ciencias sociales es decir que nosotros somos jueces y partes de los cambios disciplinares que estamos siguiendo que nosotros somos y debemos ser jueces y parte de la aplicación del concepto de paradigma de comunidad especialista y de revolución científica aunque con los cambios que estamos introduciendo preferimos decir cambio de paradigmas entonces participamos al mismo tiempo que investigamos yo diría y otros han hablado de que tenemos que practicar una investigación participativa sobre la situación internacional de nuestra disciplina cosa que hemos empezado a hacer ya en el año 1993 y lo explicaré cuando entremos en los detalles de la experiencia de historia y debate también cuando en 1999 lanzamos una encuesta internacional sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo y investigamos con honestidad con rigor etcétera que es digamos como se corresponde a la deontología de la profesión de historiador la situación actual de nuestra disciplina sin ocultar nuestro compromiso con los cambios que están viviendo que son críticos en algunos casos porque algunos consensos son inadvertidos que se están produciendo somos críticos con ellos y en otro caso pues eso nos lleva a hacer propuestas sobre por donde creemos que deben que deben ir los cambios que permitan salir definitivamente a nuestra disciplina de la crisis o si queréis dicho de otra manera viene a ser lo mismo de los cambios que proponemos sobre donde creemos que debe que debe que debe nuestra disciplina en el siglo en el siglo XXI estos son digamos los tres las certificaciones que haríamos a los conceptos de paradigma de comunidad académica y de evolución científica o cambio de paradigmas en el lenguaje académico más general de cumbia bueno ya para los cinco minutos que nos quedan pues decir dos cosas más sobre esta esto de que lo veremos más claramente cuando expliquemos la experiencia de esto de adelante es decir como las formas de sociabilidad académica cambian cuando cambian radicalmente cuando se combina la revolución de las comunicaciones con la revolución epistemológica de o sea cambian radicalmente porque afectan a la forma y al contenido a la forma de comunicarse y al contenido epistemológico en cuanto a como a como a como a como entender nuestras disciplinas en el en la sociedad de la de la información desde luego insistir en que la mayor novedad de Kuhn es epistemológica desde el momento que la capacidad de decisión sobre que es verdad colectiva o no en la comunidad de especialistas no está tanto en la antiria aunque es necesaria como en los propios consensos que se establecen de ahí la reivindicación de que esos consensos sean advertidos no inadvertidos si se basen en el en el en el en el en el debate claro hablábamos de innovaciones recientes bueno lo veremos que internet nace en Estados Unidos en 1969 aunque la propagación se da y la accesibilidad 30 años después o sí varias décadas después pues no es muy distinto lo que pasa con la con las teorías revolucionarias de Kuhn sobre la filosofía y la historia de la ciencia la estructura las dos obras esenciales de él bueno la esencial de él la segunda pues otros quizás no le den tanto valor como le doy yo la primera es la estructura de las revoluciones científicas que nacen se edita en inglés por primera vez en 1962 por lo tanto en 1969 empieza internet en Estados Unidos estamos hablando del mismo abanico temporal la segunda obra de Kuhn es la tensión esencial ambas editadas por el fondo de cultura económica editada por primera vez en 1977 en su versión inglesa la tensión esencial es un conjunto de artículos tiene especial interés sobre todo porque le dedica bastante atención a la historia y en eso ya os adelanto que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos supongo que con toda su con toda su legitimidad y supongo que también interesadamente que no es aplicable a Kuhn perdón que la desaportación de Kuhn no es aplicable a la historia y a las ciencias ideales cuando resulta que él mismo lo dice que sí incluso es mucho más atrevido en ese sentido porque amplía la evolución del arte y al tema de las vanguardias y a otros aspectos de la realidad intelectual que no son estrictamente académicos su sistema de paradigmas y de cambio de paradigmas y además no solo lo dice en algunos artículos de la tensión esencial sino que reconoce que él se nutre fundamentalmente de la propia historia a la hora de crear un 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 un